Bienvenidos a Primer Impacto, gracias por estar con nosotros. Pamela tiene el día libre. En solo minutos tenemos las impactantes denuncias de estas dos madres que vieron morir a sus hijos y esto fue en una visita de rutina al dentista. Pero antes comenzamos con el horrendo crimen que vuelva a sacudir al mundo de la música grupera. Vamos de inmediato a México con Atsiri Cárdenas. Ella tiene todos los detalles. Atsiri, ¿qué tal? Una madre de familia que se resistía a entregar su casa tras un embargo hipotecario terminó en la cárcel y está ahora al borde de la deportación y desde Los Ángeles, Cecilia Boguerán nos amplía. Bueno, pues como se podrán imaginar, sigue causando indignación el video de una niñera que mordía y golpeaba sin piedad a un niño de solo dos añitos. Logramos hablar con la madre de la criatura, quien narró cómo descubrieron lo que esta ex amiga de la familia le hacía al pequeño. Volvemos. A solo días de la ceremonia del Oscar, el padre de Demián Bichir ya está listo para viajar a Los Ángeles, pero por poco se queda sin acompañar a su hijo en este día tan importante. Daniela Aluño compartió con él en la Ciudad de México y nos cuenta un poco más. Veamos su reacción. Por cierto, ¿sabía que el prestigioso Oscar es el fruto de trabajo de muchos hispanos? Pues en Chicago encontramos a un grupo de los nuestros que con mucha emoción esperan este gran día. Yuli Ferrer nos lleva a conocerlos. Veamos. Yuli, bueno, cabe mencionar que el valor monetario de un Oscar, por ejemplo, nunca ha sido revelado porque consideran que esa información le quitaría la magia a una estatuilla que para muchos no tiene precio. Y nosotros, obviamente, pues el lunes vamos a tener un recuento de los mejores momentos de esta importante entrega y también los mejores y peor vestidos de esta gran noche. Así que pendiente será el lunes. Así vamos, por lo pronto, una pausa. Enseguida, Salma Hayek es la nueva... Bueno, Salma Hayek es la nueva portavoz de una importante campaña que promueve el consumo de leche. ¡Qué valiente, Argelia! ¡Qué valiente! Yo tendría que pensarlo a ver si lo dejaría entrar a mi clóset porque tengo cosas de hace 15 años. Es la realidad y nos pasa a todos, yo creo. Se nos hace difícil desprendernos de las cosas. Pero bueno, nada. Si quiere consultarle a Yomari, cualquier duda sobre su imagen, puede hacerlo escribiéndole a la moda con Yomari, arroba, tv.univision.com o entre a univision.com. Ahí busque, por supuesto, toda la información en nuestra página Primer Impacto. Va a encontrar su sección, así que hágale la pregunta que usted desee. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Enseguida, una vacuna es la nueva esperanza contra un cáncer mortal. Y de regreso aquí a Primer Impacto, siguen saliendo a la luz detalles sobre una crema fabricada en México que ha causado serios problemas de salud. Y como nos cuenta León Felipe González, el producto prometía renovar y blanquear la piel, pero después comenzaban a sufrir las alarmantes consecuencias. Veamos. Bajo investigación está un dentista en Nueva Jersey tras la muerte de un niño hispano. Sin embargo, no es la primera vez que una tragedia similar ocurre a manos del mismo especialista. Nayeli Chávez-Guerder habló con los padres de las víctimas y tiene el dramático testimonio. Aquí se lo presentamos. Bueno, pues los padres de Juan Fernando tendrán que esperar varias semanas para saber los resultados de la autopsia, pero enfatizan que su hijo no padecía de ninguna enfermedad ni estaba tomando ningún tipo de medicamento. Por supuesto, nos mantendremos al tanto de lo que pase en torno a este caso. Bueno, y con una sonrisa tenemos que despedirnos con lo nuevo de Henry Santos. Se trata de su segundo video musical como solista y se llama Por Nada. Aquí lo tiene y que lo dice. Bueno, nos vamos al ritmo de música. Pase un buen fin de semana y nos vemos, si Dios permite, el lunes. Gracias.